Y estamos en el día número 21 Lo que queda es cositica, cositica, así para el día de la Navidad Vamos a ver qué nos estuvo trayendo Santa hoy Ay, Santa, Santa me mandó un besito Estos son de mis chocolates favoritos Así que me lo voy a ir comiendo ahora mismo En lo que tú te vas a ver el video nuevo Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte, mis amores Y en el video de hoy, adivinen lo que tenemos hoy Tenemos caja sorpresa Pero esta vez no vino en una caja Ah, ah, ah Vino en una bolsa Y adivinen qué doble bolsa Una grande, grande, grande Como del tamaño de un maja Y otra chiquitica, chiquitica, chiquitica Como del tamaño de un crito Así que sin más preámbulos Uchi, que lleguen las bolsas Puchi, pero esto parece que llevo Santa Claus aquí ¿Con cuál empezamos primero? A ver, voten ahí Derecha, izquierda Puchi, ¿con cuál empezamos? Con la más grande, pero primero tienes que decir ¿Qué tú crees que hay adentro? Bueno, Puchi dice Que empecemos con la grande, grande Ay, mis amores Que ustedes creen que hay aquí adentro Cuando ustedes me ven con esta sonrisa Que los dientes se me quieren salir ¿Qué ustedes creen que hay aquí adentro? Díganlo a la una, a la dos y a la tres ¡Ca carteras! Así mismo, mis amores Ustedes saben que yo amo, amo con locura las carteras Y esta vez vamos a estar viendo dos carteras A mí, pero ¿por qué dos? A nosotros lo que nos gusta es chismear una Para que tú no las enseñes a detalle Yo sé, mis amores Pero es que estas dos carteras son igualitas Porque son una combinación Mami a mí Como para tu bebé pequeña Y para ti que eres la mamá O para dos hermanas O para una bebé grande como yo Y para mi mamí lover Que ustedes saben que me complace mucho, mucho Así que nada Vamos a abrir esta súper bolsota Que es de Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Ustedes saben que Dolce es Una consentida de esta familia Vamos a empezar con la bolsa Yo siento que es así como veraniego Y ustedes van a decir Cami, estamos en medio de diciembre ¿Cómo que veraniego? Mis amores Ustedes sabían que ahora en diciembre Las marcas de alta gama Es que sacan su colección de crucero Así mismo Su colección de verano 2020 Es ahorita que está saliendo Así que vamos a ver Que nos tiene preparado Dolce & Gabbana Uy, esto es tan grande ¡Guau! Miren Camilo Es que hermosa está esta bolsa Díganme si esta bolsa no grita Pero grita grande, grande, grande Cami, llévame para la playa Llévame para un resort Díganme de esta belleza Como siempre Déjenme decirle algo que a mí me encanta De Dolce & Gabbana Es que no importa Aunque sea un trapito viejo Que ellos estén vendiendo Siempre le ponen todo este Bling, bling, brillo Y así un poquito extra y demás Y a mí eso me encanta Me encanta Porque siento que juegan muchísimo Con esta parte femenina Que tenemos nosotras las mujeres Y con esa parte artística Y dramática Que también tenemos Vamos a empezar con la parte de adelante La parte de adelante Tiene dos tipos de textura La primera textura Es esta que es dura, dura ¿Ustedes la sienten Camilo? Esto parece como un yeso Algo así Y de esta tenemos Una por acá Otra por acá Otra por acá Y también tenemos Estos brillantes verdes Miren qué hermosos están Que hacen una ilusión Así como que son también Parte de la flor Y como que son unas ramitas Pero también tenemos Estas flores mire Son de tela Así como un saquito Estas sí son suavecitas Suavecitas Y las tenemos así abiertas Y las tenemos así Cerraditas También como un capullito De Dolce & Gabbana Siempre hasta en el mínimo detalle Se fija Eso sí No hay perdedera con ellos Vamos subiendo un poquito más A la cartera Y por aquí podemos ver Tachuelas Así mismo ¿Cómo le dicen ustedes A esto en su país? Y miren Tiene estas tachuelas Y justo abajo Tiene dos pompones Como de algodón Le dan la vuelta A la cartera entera Y más abajo Tiene todas estas cositas En blanca y rosado Que ahora que lo estoy tocando Oye Se siente igualito Igualito A la parte de afuera De una cebolla Y miren Son blancas y rosadas Vamos a verla Por la parte de atrás Antes de que entremos Pa' adentro Miren Sigue teniendo esto Y bueno Esta vez aquí Sí no tiene nada De brillos Ni rosa Ni nada Que está bien Porque así no se nos queda Enganchado a la ropa Sobre todo Si la llevamos acá Saben se nos puede enganchar A las blusas A los vestidos Y este tipo de cosas Vamos a abrirla ahora Y miren Una de las cosas Que no me gustó De la cartera Cuando me la estuvieron Enviando en fotos Es que la cartera No tenía un cipro Ustedes saben Que yo soy amante Del cipro Porque a mí no se me pueden caer Los money 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 Kiki camilovers Ah 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 Pero bueno Después entendí Que esto es Una cartera de playa Una cartera de ir a un picnic Una cartera para ir De día de campo Así que entendí Que de verdad Un cipro no se iba a ver bien Y que más bien Se me iba a ver Cheo ¿Qué es Cheo? Cheo es como Que las cosas no van Como que eso no te queda bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitar todos estos papeles Porque oye Que manera de mandar papeles Wow Puchi Puchi Tráeme a Marie Porque Marie Cabe aquí adentro De seguro seguro Ah Qué grande está esto Y mire Qué hermoso Ah Tiene este Súper Súper bien gordo Que aquí sí podemos guardar Las cosas importantes Esto está demasiado bello Y bueno Más papeles Y papelitos Y autenticidades Y por acá tenemos Miren Dolce & Gabbana Con el nombre Que entra Y dice Made in Italy Qué hermoso está Y me encanta Miren el patrón Por dentro Es el mismo patrón Que tiene por fuera La cartera Con las flores Y con las ramitas Me encanta Que siguieron teniendo Como que este mismo detalle Adentro Eso es algo Que se aprecia muchísimo En las marcas Y sobre todo Que la fundita Donde vino También tenía Estas rosas O sea Vamos a estar Machi 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 Más combinado Que una caja fuerte Guau Me encanta Pero ahora Vamos a ver Si Marí cabe aquí Marí Oye Marí No quiere cooperar Con lo que le gusta Comer a Marí Comer comida orgánica Que esta cuesta mucho Ella tiene que salir En los videos de mamá Y trabajar aquí también Ven Marisita Mira que cosa más linda Mira cuando mamá Te lleve de paseo A ver Marí Que linda está Marí A ver Guau Marí Tu cabes perfectamente Te gusta mucho No mamá No me gusta para nada Muchacha A ti también te tienen que gustar La cartera igual que mamá Y bueno Vamos a poner Esta carterita Para un lado Porque todavía No le vamos a dar La bienvenida Esta carterita Vino con una hija A sí mismo Y la queremos ver ¡Tarán! Y la hijita vino En la misma fundita A sí mismo Ustedes están claros Camilovers Ya ustedes saben Cómo va esto Vamos a ver Si sigue el mismo nivel De detalle Ay Dios mío Esta cartera Es un cuchicuchi Puchida que tú Te estás riendo Díganme esto Es una versión Pequeñita Pequeñita Así como para los amiguitos Que tenía Blancanieve Los siete nanitos Esto es para eso Camilovers Tienen los mismos detalles Miren las flores Así duritas Como de un yeso Un acrílico Miren los pétalos Miren los pompones Es igualita Igualita Y por dentro No se queda atrás Ahora vamos a compararla Una con la otra La mami Ami ¡Tarán! ¿Qué tal se ven? Óyeme Es que esto cabe Hasta adentro de esta Miren eso Y ni se nota Como que se la comió Me encanta Me encanta Este conjunto Yo obviamente No me voy a quedar Con las dos carteras Este es para mi mami Y esta es para mí Para que después Mami no diga Que yo no les regalo Cositas Pero díganme algo Díganme si mami Yo no nos vamos a ver Preciosas Caminando por la playa Con estas preciosuras Ay Dios mío Esto está demasiado Demasiado bello Ahora sí Camilovers Preparen su grito De guerra Si es una cartera ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida La familia! ¡Bienvenida! Déjenme ahí abajo En los comentarios ¿Cuál te gustó a ti? Si la pequeñita O la grandota En lo personal Me voy a quedar Con la chiquita Obviamente Pero la grande No me desagrada Y sobre todo Porque puedo llevar a Mari Y Mari puede ir Con su cabecita así afuera Pendenciando todo Porque esa Mari Es una chismosa Parece a su mamá O a su papá Me tengo que quedar Pensando en eso Pero bueno Si va a estar en el closet De mami Es como que también Va a estar en el closet mío Cuando yo venga A Miami Y de vez en cuando Me le doy una robadita Ustedes díganme Si la grandota grandota Que va a ser para la mami lover O esta pequeñita Pequeñita Que va a ser para mí Mis amores Y sé que me lo van a preguntar Y es como tú mismo Lo estás pensando Esta batica Que traigo puesta Es de Mila Mila Y es la batica Que se llama Daisy Yo amo Amo la flor Daisy Es mi flor favorita Y a ellos Se los he dicho muchísimo Muchísimo Así que me estuve inspirando En esta flor Para esta bata Las batas son 100% seda Así que si ya tú Te compraste tu batica Por favor Etiquétame Estoy loca loca Por verte usando Mila Mila Les mando un beso Inmenso 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 Espero estén disfrutando Todos estos videos De diciembre Yo los estoy gozando 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 Por favor Que diciembre Dure un mes más Les mando Más besos Y más besos Y muchos más besos Mis amores Y ahora sí Y los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal!